El público está pidiendo que le grabe más charanga Y yo sigo complaciendo las peticiones que hagan Me mandaron a decir desde la bella Argentina Que grabar otra charanga igual a la campesina Y también de la Guajira Mandan a decir lo mismo Que siga con este ritmo que al público le domina Que siga con este ritmo que al público le domina Para las viejas, charanga Para las nuevas, charanga Si ellas me exigen, charanga Vengo a cantarles, charanga Si ellas me exigen, charanga Vengo a cantarles, charanga